Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que la estés pasando bien, a la final no salió el titán este nuevo en el test server Había que acomodar unas cosas por allí, leí, bueno ya hoy estaba leyendo, sí, ayer noticias por allí Que tengo yo chance de acceder, hoy les traigo gente esta bendita combinación, yo les voy a ser sinceros Yo pensé que el Fafnir en el top mío, de lo más castroso estaba el Fafnir y el Orochi Y bueno, por allí el Tifon de vez en cuando, pero de verdad que esto es lo más castroso que existe actualmente en el juego Yo hice un vídeo hace unos días atrás, cuando Pixonic nos regaló a todos los canales patrocinados estas armas Yo las probé en mi cuenta, pero no estaban en MK3, no tenía todo chetado, sí, pilotos, bueno todo, drones Y me puse a jugar en la cuenta de YouTuber, fíjense Algo esencial es este módulo pasivo Nuclear Amplifier, te aumenta hasta 80% de daño Poco a poco se va llenando, sí Y las habilidades del piloto, de verdad que no te voy a decir que me enfoque en aumentar daño, no Más bien me enfoque en velocidad, en lo de siempre, sí En lo de siempre que yo utilizo Y lo otro es el bendito rompeescudo El bendito rompeescudo, sí Ok, fíjense Tengo allí un drone, un drone que nos aumenta 40% de daño Cuando utilizo el módulo pasivo, que es el rompeescudo ¿Cómo funciona la prisma? Entre más lejos está el enemigo, más daño le haces Y entre más cerca, menos daño Pero ¿Cómo vas a burlar eso con Nuclear Amplifier? Fíjense el daño que le dice a ese man Con Nuclear Amplifier burlas eso Aumenta 80% el daño Entonces cuando está cerca le haces un daño bueno No te voy a decir que es el más alto Pero es muy bueno, sí Entonces Nuclear Amplifier sería la solución Ok, ¿Qué más te puedo decir? La Gecko, yo probé esto en mi cuenta sin Gecko Y bueno, de verdad que la Gecko no es que te va a ayudar a hacer un daño descomunal Pero sí que haces un mejor daño, sí La Gecko sería la mejor opción que hay con estas prismas Al menos que inventen otra vaina similar Pero en anclaje ligero, ¿Sí? Ok, fíjense Cuando yo utilizo rompeescudos El drone me da 40% más de daño Es algo que tienes que tener en mente Yo hice el video y dije Esto es un nerfeo indirecto al Fafnir Fíjense este detalle Pero fíjense, mírenlo allí Un Tifon que está en el top 3 mío de los Castroso Un solo disparo para su casa Una vaina loca Ya esto pasó a ser número 1 de Castroso Y el Fafnir pasó a 2 Porque es que en verdad Destruyes muy fácil al Fafnir Con esto Esto es un mata Fafnir En poca palabra Y también es un mata Tifon Creo que el único que medio se salva Es el bendito Orochi Pero también lo puedes matar Ya que el Orochi, bueno Si se te viene Se va a quedarse en sigilo en algún momento Y hace muchísimo daño esta arma Esto es Bien o está mal Yo en lo particular pienso que está mal Yo sé que ustedes no tienen acceso Fíjense acá El Nuclea Amplifier Ya se colocó de color amarillo Tengo 71% Fíjense allá en la esquina Me dice 71 con una flecha Y ya hago 71% más de daño Fíjense que ya este está cerca Y fíjense este detalle Cerca Pa, pa, pa Al piso O sea, es algo loco Porque con el Nuclea Amplifier Prácticamente haces muy buen daño de cerca Y haces un daño loco de lejos Haces tanto daño de lejos Fíjense como lo maté De un solo disparo O sea, una sola carga ¿Sí? Haces tanto daño de lejos Cuando está en 80 como ahorita Que destruí varios Escuchen Varios Shell Le rompí el escudo Se volteaban Le partía los escudos Y los destruía por completo De verdad que esto me parece Una exageración de arma Porque cuando la combinas Con Nuclea Amplifier Haces un daño descomunal Ahora No lo probé Para ser sincero No lo probé con más daño No le coloqué Overdrive Unit Ni nada de eso Porque bueno Necesitaba algo Que protegera al Hawk Porque es muy fácil De escribirlo Y le coloqué Dos Clocking Unit Pero yo me imagino Que si le coloco Más daño Esto va a ser Una total locura Gente Una total locura Ahora Competitivo o no competitivo Vale la pena Subirlo de nivel Bueno Yo me atrevo a decir Que si tienes Dos de estas armas Si que vale la pena Subirlo de nivel Yo te diría Si subelas de nivel Son muy buenas Y son competitivas Siempre y cuando Tengas Algún drone Y módulo pasivo Que aumenta el daño Si Porque si no De cerca Van a ser muy Pero muy inútiles Si Ojo con eso De cerca no hacen mucho daño Así las tengas A un nivel muy alto Como el mío No hacen mucho daño Te Te van a parecer Insignificantes Pero Ya sabes Como si van a hacer Un daño justo Ya lo viste Ya lo testeaste Fíjate aquí No hacen daño Porque el nuclear Amplifier No está cargado Si Entonces así Vas a sentir Que no No sirve Ahora Mi top De lo más castroso Bueno Ya cambié Al Fafnir Está en el número 2 Y esto Cuando se ponga Más de moda Cuando Comiencen a hacer Los videos Los otros canales Con overdrive unit Con toda esa paja Que le puedes aumentar El daño muchísimo Esto va a ser Lo más castroso Que va a haber Porque parte Los escudos Muy fácil Hace un daño Muy fácil Con este drone Se paralizan Muy fácil O sea Es una combinación De tantas cosas Que va a ser Lo más castroso Y bueno Digamos que el Fafnir Va a estar allí En el top 2 Y el Orochi Sería el top 3 Y bueno De verdad Que el pobre Tifon Con estas armas Lo destruye Es muy Pero muy fácil En definitiva Estas armas Son un nerfeo En directo Al Fafnir Al Tifon Y De verdad Que te digo Que valen la pena Si las tienes Si te las ganas Que por allí He visto gente En Facebook Diciendo Vale la pena Subir a esto No vale la pena Y hay gente Que dice No eso es para camperos Eso es para niñas No sé qué Miren el daño Que hace Yo no sé Si esto es de niñas A mí no me gusta Campear Pero con este daño Van a ver A pinceladas Por allí Con estas armas Solo me faltan Como quien dice Las Gecko En mi cuenta Para pues Hacer un poquito Más de daño Esto está loco Entonces pues Como no me gusta El Fafnir Me las voy a poner Hasta que la gente Deje de usar Fafnir Y deje de ser Tan pro Voy a ser un pro Blanco También Pero bueno Campeando Gente Me despido Que la sigas pasando Muy bien No se te olvide Que ayer compartí Los ganadores De el arma Hell Puedes ver el video De ayer Y chequear Si ganaste Nos vemos En un próximo episodio Bye bye Gente